Ali Abdal es médico, emprendedor y se ha convertido en el youtuber y experto en productividad más seguido del mundo, con más de 5 millones de seguidores, contando solo su canal de YouTube, que si no son todavía más. Lleva años compartiendo contenido en redes y ya ha creado varios cursos con los que rentabilizar su popularidad y conocimientos. Un negocio que ya le genera más de 5 millones de dólares al año, según él mismo contó en una entrevista con el canal de Colin Isamir. Por eso, lo de escribir un libro parecía el siguiente paso más obvio en su carrera. Y llegó. El pasado diciembre publicó por fin Feel Good Productivity y yo, pues ya me lo he leído. Eso sí, tened en cuenta que de momento el libro está solo disponible en inglés, no tiene traducción al español. Y ahora sí, sin guiarme más, vamos primero a por lo importante, a lo que sé que os interesa, a la chicha. La conclusión. Feel Good Productivity es una guía práctica sobre productividad, que busca ofrecer las mejores lecciones sobre este tema que la ciencia ha descubierto. Es un título dividido en tres estrategias, que incluye 54 experimentos que se pueden poner en práctica para cambiar nuestra relación con el trabajo o con nuestra vida de forma más general. Ese sería el resumen de lo que Ali Abdal pretende ofrecer con su libro. ¿Lo consigue? Pues sí y no. Dejadme que os explique. Feel Good Productivity es un libro que empieza muy flojo y por lo menos de inicio a mí no me convenció. La premisa del libro está bien y el objetivo de Ali es admirable, pero la ejecución se queda completamente por el camino. Con un estilo de escritura que es sencillo y que fluye bastante bien, pero al que el autor se empeña en meter palabras enrevesadas y en añadir información extra que la verdad es que no aporta mucho. Un mira cuánto sé de manual, vaya. La fórmula de teoría mezclada con experimentos e historias personales suele funcionar bien en muchos libros. Pero en este caso me chirrió especialmente y en muchos momentos me sacó de la lectura. Es cierto que al ir avanzando el libro me fue ganando progresivamente y lo que cuenta más adelante me pareció interesante y relevante. No sé si es porque ese increchendo es porque el libro mejora exponencialmente o porque terminé teniendo un poquito de síndrome de estocolmo. Pero el caso es que mi sensación agridulce se redujo al terminarlo. Es un libro que releeré para centrarme en las partes que más me interesan y hacer los experimentos. Así que lo más probable es que con una segunda lectura pueda decidir si era por una cosa o por la otra. En cualquier caso, Feel Good Productivity no ha cumplido con mis expectativas, las que yo tenía, de ese primer libro de Ali Abdaal. Y al final es una recopilación de información que ya conocía, escrita de una forma que no me ha enganchado. Hay refritos que están genial y que me han encajado, pero este no es uno de ellos. ¿Y entonces se lo recomendaría a alguien yo este libro? Sí, hombre, a ver, la cosa no es tan dramática. En este caso, creo que es un libro que podría irle muy bien a alguien que no haya leído mucho sobre productividad, pero que se quiera meter de lleno en el tema y mejorar. También se lo recomendaría a todas esas personas que ahora mismo la vida se les está haciendo un poco bola y creen que no pueden llegar a todo. O a cualquiera que sienta que está totalmente agotado. Es decir, a muchos de nosotros. Ya lo sabéis. Y ahora que ya me he podido desahogar un poco con este libro, vamos a por el resto. A por la reseña completa. Eso sí, si solo queríais saber mi opinión y ahora os vais a ir corriendo a leer el libro o a hacer algo totalmente diferente porque el libro nos ha encajado, por favor, acordaos antes de iros de dejar por aquí un like y de suscribiros al canal, que a vosotros os cuesta un segundito de nada antes de iros y yo os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a seguir disfrutando de vuestro día. Si os quedáis, volvemos al tema que nos ocupa hoy. Feel Good Productivity empieza con una historia con la que comprender por qué Ali empezó a investigar sobre el tema de la productividad. Y es que, como os decía, Ali es médico. Aunque dejó de ejercer la medicina de forma activa para dedicarse a crear contenido, ganando mucho más dinero que siendo médico y haciendo muchos menos turnos de 12 horas. En el libro nos cuenta cómo en 2018, recién salido de la carrera, le pusieron al cargo de una de las plantas del hospital en el que trabajaba el día de Navidad. Y cómo ese día fue uno de los peores de su vida. Y no por el trabajo en sí, porque el trabajo a él le encantaba, sino por la carga de responsabilidad unida a lo demandante que es un trabajo como el de ser médico, un día como el de Navidad, en un hospital, en urgencias. Todo eso unido le llevó al borde de un ataque de nervios. Y también porque su forma habitual de gestionar este tipo de situaciones, que era básicamente hincar los codos y trabajar mucho más, pues ese día no le funcionó. Por aquel entonces, Ali ya tenía su canal de YouTube y se dedicaba a compartir su experiencia en el campo de la medicina, además de ayudar a estudiantes a aprender mejor con sus vídeos. Pero en ese momento pensó que todo lo que sabía no servía para nada. ¿Realmente el éxito requería sufrir? ¿Ese sufrimiento era sostenible? ¿Tenía que cambiar su salud y su felicidad por cualquier otra cosa? Esa obsesión por la productividad y todas esas nuevas preguntas hicieron que alargara su estancia en la universidad un año más para poder graduarse en psicología. Y fue ahí cuando descubrió esta nueva forma de trabajar y de vivir a la que él ha llamado Feel Good Productivity o Productividad Feel Good o Productividad para sentirse bien. Que esta es mi traducción libre de la expresión. Yo no sé si cuando traduzcan el libro, si es que se traduce, lo van a llamar así. Pero de momento nos vamos a quedar con eso. Este método es bajo el que vive y trabaja Ali desde entonces. Y el que explica en el libro en mucha más profundidad y que se basa en la alegría en lugar de en la disciplina. Porque sentirnos bien aumenta nuestra energía, reduce nuestro estrés y enriquece nuestra vida. Y porque según Ali, el éxito no nos hace sentirnos bien. Sentirnos bien es lo que nos lleva a tener éxito. El libro está dividido en tres partes y cada una habla de un aspecto distinto de la productividad Feel Good. Energizar, para aprender a utilizar la ciencia de esta nueva filosofía para llenarnos de energía. Desbloquear, para examinar cómo la productividad Feel Good puede ayudarnos a superar la procrastinación. Y mantener, para explorar cómo poder mantenernos a largo plazo en esta nueva forma de vivir y trabajar y evitar el burnout. Empezamos por Energizar, que es la primera sección del libro. Y es en la que Ali explica cómo utilizar la ciencia de la productividad Feel Good para llenarnos de energía. Porque según él mismo, todo empieza con la energía. Y es que la necesitamos para hacer cualquier cosa en nuestro día a día. Y si no, que se lo digan a cualquiera un lunes por la mañana antes de tomarse ese primer café, ¿verdad? Por eso, Ali propone tres energizantes que sustentan su método y que proporcionan esa energía tan necesaria para sentirnos bien. Y que son las tres P's. Play, Power y People. Diversión, Poder y Personas. Si lo traducimos mal y rápido. Que tampoco sé cómo lo harán encajar en español, la verdad. Play, esta parte trata de encontrar la diversión en lo que hacemos, porque la seriedad está sobrevalorada. Si queremos conseguir más sin perdernos por el camino, tenemos que tratar nuestro trabajo desde una óptica más divertida. Para vivir una vida con más sentido y para trabajar mucho mejor. Power, esta sección va de confianza, no de poder o control. Va de sentirse capacitado para coger las riendas de nuestro trabajo, nuestra vida y nuestro futuro. Necesitamos sentir ese empoderamiento para poder construir todo eso. Y People, porque la vida es mucho mejor con amigos alrededor. Y rodearse de las personas que recargan nuestra energía es clave. Porque no hay nada que motive más que las personas correctas que saben levantarnos el ánimo. Esta segunda parte del libro va de una de las cosas que más me fascinan y que creo que son más difíciles en el tema de la productividad. Y es la procrastinación. Dejar las cosas para el día siguiente, ¿sabéis, no? Porque a todos nos ha pasado lo de tener un día de esos que te crees que te vas a comer el mundo. Y luego pasa el día y no has hecho absolutamente nada. Y es que en el trabajo hay más cosas que cuentan, además de la energía. Y en el caso de la procrastinación, normalmente el origen es más profundo. Ali cree que existen tres causas comunes por las que posponemos lo que tenemos que hacer. La incertidumbre, el miedo y la inercia. Pero igual que hay tres causas, hay tres remedios. La claridad, el coraje y comenzar. Saber qué estamos haciendo o qué tenemos que hacer es simple y nos ayuda a desbloquear situaciones de forma sencilla. A veces solo hacen falta preguntas fáciles como por qué, cómo, qué o cuándo. Coraje. Todos tenemos miedo, pero todos hemos pasado por situaciones que pensábamos que no podíamos superar y aquí estamos. Somos la prueba de que se puede. Solo tenemos que entender ese miedo, reducirlo y eventualmente superarlo. Y comenzar. Cuando no estamos haciendo nada, es fácil seguir haciendo nada. Y cuando estamos trabajando, es mucho más fácil seguir haciéndolo. Lo más importante, cuando estamos atascados, es hacer algo, por pequeño que sea. Es el antídoto con el que empezar a avanzar. Porque el impulso genera impulso. La tercera y última sección del libro es la de mantener. En la que Ali habla sobre cómo sostener a largo plazo esa nueva forma de vivir y trabajar. Y así evitar el temido burnout o síndrome del trabajador quemado. Y no, en español no me lo he inventado yo esta traducción, por muy meme que parezca. Ali descubrió lo que era esto en sus propias carnes, cuando después de haber dejado su carrera como médico y ya centrado en su canal de YouTube y su negocio, se encontró de nuevo pensando que no podía trabajar más. Que la vida se le hacía bola. Su madre fue la que le dijo que quizá estaba sufriendo este síndrome. Y a partir de ahí se puso a investigar de nuevo. Su proceso de búsqueda terminó con una conclusión. Y es que ese burnout no se produce por trabajar demasiadas horas. Además, Ali descubrió que había tres tipos de burnout. El de sobresfuerzo. Este es quizá el que todos asociamos con la definición de burnout. Tratamos de hacer muchas cosas y la cosa no funciona. La solución. Hacer menos. Ya sea asumiendo menos compromisos, resistiendo a las distracciones o encontrando momentos del horario de trabajo en los que no hacer nada. El de agotamiento. Este tiene que ver con los tiempos de descanso. No nos damos el suficiente tiempo o espacio para recargar pilas de verdad. La solución. Entender cómo descansar de una forma que nos dé energía. Y el de desalineación. Este burnout surge cuando dedicamos tiempo a metas que no están alineadas con nuestro sentido de identidad. La solución. Pues aquí la cosa se complica. Pero lo ideal es saber qué es lo que realmente nos importa y cambiar nuestro comportamiento en consecuencia. Al final, la solución al burnout que propone Ali es la de conservar energía, recargar pilas correctamente y alinear nuestros objetivos y propósito. El objetivo del libro es pensar en el tema de la productividad como un todo, celebrando los avances que conseguimos y disfrutando del proceso sintiéndonos bien. Así que si os interesa el tema, quizás un libro que os podría encajar. Eso sí, tened en cuenta lo que os he comentado al inicio. En cualquier caso, espero que esta reseña os haya gustado y os haya ayudado a entender un poquito mejor el primer libro de Ali Abdaal. Y si es así, os agradecería que dejéis por aquí un like y que os suscribáis al canal. Que es un momentito de nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo os veo en el próximo vídeo. Adiós.